La inversión de Slim para no utilizar dinero del erario López Obrador se muestra dispuesto a aceptar el plan del aeropuerto en Texcoco. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que las obras del nuevo aeropuerto de Ciudad de México requerirían 88 mil millones de pesos de presupuesto público que su gobierno no podría aportar, pero que empresarios encabezados por el magnate Carlos Slim han planteado hacerse cargo de la inversión. En un video publicado en redes sociales, manifestó que su equipo tenía el dato de que el nuevo aeropuerto capitalino Texcoco era autofinanciable, dado que se podía concesionar y así no requerir dinero oficial. Sin embargo, de acuerdo con un informe que le entregó el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, ahora resulta que sí. Indicó que no obstante tiene información de que Slim y otros empresarios que tienen obras en el aeropuerto de Texcoco sostienen que las obras se pueden concluir con un costo menor si los materiales se compran en México. Lo que plantea Slim y un grupo es que se pueden reducir los costos y, lo que más importa, que podrían hacerse cargo de la inversión, sin que se utilicen recursos del presupuesto. En este caso, sí, podríamos considerar la posibilidad de continuar con la construcción en Texcoco y no cancelar la obra, dijo el futuro presidente de México.